El torrezno perfecto para mí tiene que saber a reunión. Tiene que tener equilibrio. Tiene magia. Tiene que ser un torrezno de la marca de calidad Torrezno de Soria. Tiene que estar y sonar crujiente. El torrezno perfecto es tradición, familia y hogar. Y que se pueda partir con los dedos oyéndole crujir sin perder su jugosidad. Debe tener una corteza dorada y crujiente y un magro tierno y jugoso. Un torrezno tiene que estar riquísimo. Es sentimiento. Es Soria en estado puro.